¿Tienes miedo a la muerte? ¿Miedo a la muerte? Pues, no. No. No, porque no me había aterrado toda la vida. Tengo miedo a recaer. Estás enojado, estás culposo. Te llegan pensamientos de que, de seguro me están engañando, de seguro me están quitando dinero. ¿Por qué permití hacerle daño, hacerle tanto daño a Choker, a Yair, si yo siempre había cuidado mucho la imagen? Amigos de Récord, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista con una figura de la lucha libre mexicana. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un luchador que ha estado en las mejores empresas, un luchador que es de esos pocos conocidos fuera del cuadrilátero. que por donde quiera que lo vean, la gente lo saluda, lo abraza, le muestra su cariño. Pero también un luchador que ha tocado, pues ha tocado el suelo, el piso, pero viene hoy con la intención de renovarse. Con nosotros el mismísimo, el mil por ciento guapo, Choker. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Querido Blanquita, gracias. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por esa introducción, gracias por esa presentación. Todo muy bien, muy tranquilo, muy a gusto, feliz de haber terminado un proceso de recuperación y contento de empezar, pues, empezar de nuevo, ¿no? Claro. Empezar una vida nueva y dispuesto a estar aquí, a contestar, a que la gente se dé cuenta de quién es de ahí, de qué está pasando, qué sigue, qué vamos a hacer, de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a seguir adelante este proceso de rehabilitación, ¿no? Primero que nada, mi Choker, me da muchísimo gusto verte bien, verte renovado. La verdad es que a todo el mundo de la lucha libre, a los aficionados, a la prensa, a la gente que te ha conocido fuera del pancracio, la verdad es que ver esas escenas donde, pues, donde estabas mal, nos generaban mucho dolor, mucha angustia, y cuando se da esta noticia de Julio César Chávez, leyenda que te tiende la mano, que te lleva a su clínica, decíamos, esta es la buena, esta es la buena. ¿Cómo han sido estos últimos seis meses internado en esa clínica? Pues, mira, primero que nada, quiero dar un agradecimiento a la clínica, a los terapeutas, a Julio, a Latin, a mi mujer, a Edson, que fueron los que me ayudaron a llegar, ¿no? El estar en un proceso de rehabilitación no es fácil, no es algo que cualquiera llega a ceder. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que te dicen encierro, uno dice, ¿por qué me vas a encerrar? Pues, yo no soy un ladrón, no he robado a nadie. Sí, tengo problemas de adicción, pero eso yo lo puedo tratar aquí afuera. Pero cuando uno realmente te das cuenta, ¿para qué es este resguardo? ¿Por qué te tienes que calmar? ¿Por qué tienes que asentar tus pensamientos? Es cuando realmente empiezas a tomar en serio la vida. Tu vida, tu persona, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Digo, yo le puedo decir que mucha gente se preguntaba, ¿por qué, así como a mí me ayudó Julio? ¿Por qué no ayuda a todo el mundo? Porque muchas veces, cuando el que mucho abarca, poco aprieta. Y la ayuda, muchas veces, es para el que la quiere, no para el que la necesita. Yo la necesitaba, al principio, no quería internarme, pero llegó un momento en que dije, hablé con el terapeuta y me aterrizó de una forma maravillosa, porque me dijo, Jair, el tiempo que estés en este lugar, aprovechalo, no te vas a arrepentir, vas a aprender muchas cosas, vas a conocer muchas cosas que te van a hacer cambiar. Porque, pues sí, un centro de tratamiento es de muchas juntas, de mucha valoración, pero no todo es valorar, ¿no? O sea, sí tiene que valorar, ¿no? A una familia, a cosas materiales, a amigos, amistades, pero también hay que saber por qué se le pierde el valor a las cosas, a las personas, ¿no? Y creo que eso fue una parte fundamental de lo que yo aprendí en ese lugar, ¿no? El sufrimiento que te causa estar lejos de las personas que amas, lejos de, o sea, no tener algunos gustos, pero sí teníamos muchas cosas que son básicas, un buen plato de comida, un buen lugar para dormir, un buen rato de ocio, tus necesidades básicas y un poquito más, ¿no? Algún dulce, un pastel, o sea, a lo mejor no había esos gustos, esos placeres culposos que te gusta darte cuando estás en un área libre, pero había lo necesario para ser feliz, ¿no? Y si no lo tenías, hablabas con una persona y buscaban la forma de que si eso te hace feliz, ok, vamos a ver la forma de acomodarlo para que llegue, ¿no? Casi no nos prohibía nada, pero pues sí te privaban un poco de que estuvieras en contacto con personas para que no te intoxicaras, no te llenaras de cosas que te empiezan a cargar de responsabilidad, de culpa, de resentimiento, entonces por eso creo que el resguardo fue muy importante, ¿no? Platícanos cómo era un día allá adentro, ¿qué hacías? Mira, la verdad, un día, pues, este, era despertar a las seis de la mañana de allá, creo que aquí son las siete, pero si lo ponemos al mismo tiempo es lo mismo, seis de la mañana, despiertas, bajas, hay un tiempo para fumar unos cigarros y fumas, tomar un café, después pasa una junta de un sentir, un sentir por la mañana le llaman, donde hablas de cómo amaneciste, muy breve, después me iba a entrenar una hora, hacer un poco de ejercicio físico, unos iban a caminar, otros a entrenar, este, después un servicio, que el servicio consta de hacer limpieza, en toda la casa, en toda la clínica, este, después, este, tenemos una hora para hacernos, hora y media, para el aseo personal, después, este, media hora, perdón, no, después, sí, el desayuno, el aseo personal, ah, y llegas a tu primera junta, termina, en una hora, media hora de descanso, otra junta, termina de comer, sales de comer, tienes un rato de ocio, este, otra junta, sales, otra junta, media hora de descanso, otra junta, terminas y la cenar y a dormir, ¿qué pasaba por la mente, no de shocker, de Jair, qué pasaba por tu mente, cuando justamente llegaba la noche, estabas en tu cama, viendo hacia el techo, quizá recordando, pensando, ¿qué pasaba por la mente de Jair? Pues mira, realmente pasan muchos episodios, ¿no? Al principio, estás enojado, estás culposo, te llegan pensamientos de que, ay, de seguro, me están engañando, de seguro, me están quitando dinero, de seguro, están haciendo, mil y un cosas, ¿no? Te sientas, empiezas a ser responsable, de seguro, me quieren alejar de mi hija, mil cosas, siempre piensas lo malo, entran los pensamientos negativos, obviamente, la enfermedad, la adicción se revela, y quiere, quiere que te salgas de ahí, tu mente se revela, porque estás acostumbrado, a hacer lo que quieres, a andar como quieres, no, entonces llega un momento que te dicen, espérate, ahorita hay que ser obediente, no, hay que relajarte, entonces, pues mira, una de las cosas que a mí me funcionó, fue el gimnasio, fue poner atención, este, relajarme, hacer oración, ¿no? De, encarme, decir, Dios, ayúdame, cuando yo ya aflojé, solté las riendas, y dije, vamos a, vamos a, a aprender lo más que se pueda, y a sacarle provecho a este, a este tiempo, cuando, cuando creo que, los días empezaron a pasar, suave, ¿no? Ya no se me decía, no se me hizo pesado, y eso fue como a la tercera semana, porque los primeros días, no te voy a mentir, si estaba, estaba molesto, de hecho, yo le comentaba a mi psicóloga, dice, el día que, tu visita es en, en, 45 días, este, te nos avisas para, arreglar las cosas, este, con mi pareja, para que vengan a verte, y digo, no, no la quiero ver, no la quiero ver, que no venga, por haberme hecho esto, y, pues ya, ya llegó un momento que dije, no, ya, no pasa nada, que venga, vamos a, hablar, ¿no? Y, así fue, poco a poco, y no solo yo, me di cuenta que, que no soy el único, que muchos están enojados, que no quieren, y, y al final terminan cediendo, algunos, este, completan el proceso, algunos no, y algunos recaen, algunos no, esto, no, es una, es una enfermedad muy cruel, muy, muy fuerte, pero, pues, sí se puede. ¿Cuál habrá sido, cuál habrá sido el momento, de estos seis meses, de este tiempo, que estuviste en la clínica, que te marcó, que, que marcó un antes, y un después para shock? Ay, pues mira, hubo muchos momentos fuertes, ¿no? El, el pasar un cumpleaños, dentro de la clínica, el darme cuenta, de los errores, que había cometido, de, de darme cuenta, lo embarazoso, vergonzoso, que es, este, todas esas escenas, que, que vemos en las redes sociales, y el verlas, yo ya, en, mis cinco sentidos, en un estado de conciencia, mucho mejor, que el que tenía, y darme cuenta, de que, no manches, que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué permití, hacerle daño, hacerle tanto daño, a Shocker, a Yair, si yo, siempre había cuidado mucho, la imagen, ¿no? De un tiempo para acá, yo empecé, a dejar, empezaba yo a estar, molesto, ¿por qué? Porque yo no quería rehabilitarme, yo le había perdido el sentido, al amor a la vida, por, por varias cosas, que te das cuenta, ¿no? robos, este, abuso de confianza, cosas que te hieren, ¿no? Y dices, ya, esas cosas no son así, entonces, llega el momento, en que uno dice, ya, ya, me quiero morir, pero, pues, me quiero morir, de la forma más fácil, ¿no? Lo más fácil, de la ciudad, aviéntate al metro, te mueres, ¿no? Pero, pues, no quiero no sentir, ¿no? Ay, me quiero morir, ¿no? Bien cobarde uno, pero, bueno, creo que son cosas que se viven un día a la vez, ¿no? Claro, justamente, muchas personas, mucho de tu público, de la gente que le gusta Lucha Libre, que te conoce, justamente tiene esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con Shocker? O sea, de ese Shocker que veíamos en la cumbre, que encabezaste carteleras en Arena México, con el Consejo, con AAA, en el extranjero, ese Shocker que lo invitaban a programas de televisión, que salía aquí, que salía allá, ¿qué pasó con ese Shocker? ¿Qué pasó que de repente, justamente como tú bien lo dices, pues, vimos esas escenas que, que insisto, dolían a la gente que te admiraba, o que te sigue admirando, a la gente que le gusta la Lucha Libre, ¿qué pasó con Shocker? Pues, mira, hubo muchas cosas, hubo, hubo un cierto, una cierta renuencia, de mi parte, de que yo estaba molesto, con ciertas personas que estaban involucradas en mi vida, y, pues, pasaron, le puedo decir, pasaron cosas personales, como el fallecimiento de mi padre, mi lesión, este, el que haya perdido mi negocio, que me diera cuenta que hubo gente que, que estoy involucrada, que robó, entonces, este, fue una decepción, y, aparte, mi deseo también, cuando uno empieza a consumir alcohol y drogas, pues, empiezas a, a, son gustos culposos, porque sabes que está mal, que es un placer, este, efímero, para el pasajero, pero, pues, uno lo busca, ¿no? Llega un momento que, empiezas a hacer cosas que, pues, que están fuera de sí, ¿no? Y, pues, yo tuve que vivir las cosas, de esa manera, y, pues, yo dejé a, a Shocker a un lado, ya, que hoy, como te lo comenté, yo sentía que ya Shocker, ya había, desaparecido, ¿no? Que ya me lo había acabado, y yo sorpresa, ¿no? Cuando me doy cuenta, todo el apoyo de la gente, todo el cariño de la gente, porque, ayer, precisamente, veía yo un TikTok, que decían que, decía, un compañero, no me acuerdo quién decía en un TikTok, cuando estás mal, nadie te ayuda, nadie, y me daban ganas de decirle, pues, a ti no te ayuda, porque yo estuve mal, y mucha gente me ayudó, mucha gente volteó a verme, mucha, ¿no? O sea, a lo mejor, hay que ver en qué estado de mal estás hablando, ¿no? Cómo estás mal, ¿no? Y también, qué es lo que quieres hacer por ti, ¿no? Claro. Entonces, este, a mí mucha gente me ayudó, Julio Sacer, Platin, Carlos, Apple, Pablo, Trujillo, Julieta, Gisela, mi pareja, mi madre, mi hermano, este, hubo mucha gente, mucha gente, Edson, promotores de lucha, o sea, querían verme de nuevo, de pie, y pues, pues poco a poco, ahorita, me estoy rehabilitando en el gimnasio, estoy recuperando mi forma física, porque aunque iba al gimnasio, en la clínica, pues no había, el, este, los aparatos necesarios para, porque ahí vas a, a recuperarte primero, primero, este, espiritual y mentalmente, la parte física, viene siendo la última parte, de una recuperación que es complementaria, y que lo voy a, pues bueno, a toda la vida me he dedicado a esto, y, ya empiezo a hacer esto, ya empiezo a tener fechas de trabajo, ya empiezo, este, sigo, trabajando mis productos, ahorita vamos a promocionar una película, un documental, donde se habla, pues se habla de mi vida en general, de mi vida en las adicciones, de mis problemas familiares, y este, laborales, también, de cosas buenas y malas, van a ver una, una, una parte, sentimental de Jair, que mucha gente no conoce, de eso, estamos buscando una plataforma todavía, pero ya viene, estoy seguro que va a venir, estamos yendo a algunos festivales, ah, pero, estamos sobreviviendo ahorita, ¿no?, con, con las, las ventas de camisetas, gorras, este, llaveros, máscaras, ah, toallas, tazas, colchas, o sea, todo, todo lo que pueda decir, mil por ciento guapo, lo estamos aprovechando, ¿no? ¿Te arrepientes de algo, shoker? De no haberme recuperado antes, me arrepiento de eso, pero, a lo mejor si tú me lo hubieras ofrecido, hace, diez años, a lo mejor te hubiera mandado al diablo, es la verdad, si me arrepiento de no haberme recuperado, de no haber hecho caso, porque yo, yo, he estado, buscando ayuda desde hace muchos años, siempre he querido tener, este, una familia, de ser un hombre íntegro, de ser, de, de, estar bien, de vivir bien, pero bueno, las cosas de la vida, muchas veces, no sé, no se acomodan como uno quiere, la vida siempre te va a poner, este, retos, y este fue un gran reto para mí, ¿no? Porque, seis meses, se dice fácil, medio año, y hay gente que dice, no, esta persona, necesita más, ese güey necesita más, está bien loco, sí, sí estoy, sí estoy loco, porque, si estuviera, acuerdo, no hubiera sido, pues no estaría aquí, ¿no? ¿Tengo entendido que ya previamente, había recibido, o sea, había estado en clínicas? Sí, estuve en cuatro, cuatro, este, tratamientos, que fueron muy buenos, este, pero creo que todos, los tiempos de Dios son perfectos, todo llega en su momento, ¿no? No digo que sean malos, pero, a lo mejor no, no era mi momento, claro, y, la verdad, al contrario, todos los tratamientos son buenos, hay gente que con esos tratamientos, desde yo estuve, ha salido adelante, y se ha recuperado, y ya no consumen, pero a lo mejor no era para mí, en ese momento. ¿Y ese crees que es diferente? O sea, ¿qué le ves de diferente, a este tratamiento? Mira, sí hay diferencia de tratamientos, este, pero es vivir un día a la vez, un día a la vez, cada quien, cada quien tiene su forma, de ver la, el tratamiento, la recuperación, la ayuda, cada quien es libre, tiene el libre aprendido, de dar lo que ellos tienen, para, para recuperarse, ¿no? Yo no, yo no puedo decir, no, esto no es libre, no, no, cada quien, ¿no? No soy, este, yo, yo puedo decir, yo creo que, el tratamiento que recibí yo, en este lugar, donde estuve, en la clínica del sol, clínica baja del sol, es muy bueno, muy bueno, porque profundizaron, sobre la adicción, sobre la persona, sobre la emoción, sobre el sentimiento, y se trabajaron más, este, internamente, con Jair, ¿Lloraste? Muchas veces, ¿qué te hacía llorar más? Pues, hubo cosas que se llorar, como, recordar al niño, ¿no? Recordar, eventos, dolorosos, sucesos, dolorosos, este, a mi padre, a mi madre, a mi hija, a mi compañera, recordar, mis triunfos, ya hubo momentos, que se me trababa la voz, y hablarte de, de grandes triunfos, pero eso, era muy doloroso. ¿Ya hablaste con tu mamá? Claro, ¿qué dijo? No, feliz, feliz y con tenis. Porque creemos, que a lo mejor, la enfermedad, solamente es tuya, ¿no? O sea, o creemos, que la enfermedad, solamente es del paciente, cuando tiene adicciones, pero en verdad, es una enfermedad, que también sufre, y la familia, ¿no? Ahí empieza, ahí empieza, todo empieza desde la familia, pero, pues este, mi mamá, ya tiene 81 años, creo que ella ya vivió, lo que, ya sufrió, lo que tenía que sufrir con Jair, y ella disfrutó la vida, ya, entonces ahorita ya le toca, pues relajarse, creo que, una parte de mí, tiene también que darle, ya esa tranquilidad, de decir, y yo no buscar culpables, porque, si yo me pongo a buscar, toda la gente, que ha estado involucrada, en mis adicciones, pues la lista sería interminable, aparte, no se trata, de ver, ni quién me la hizo, ni quién me la pague, se trata, de aquí para adelante, ya lo he pasado, pisado, es, al futuro, hay que verlo de frente, ¿no? Hay que, para adelante, ¿no? Hay que, vamos a caminar de frente, porque, yo ya no quiero estar, sé, sé lo que pasó, sé lo que hice, y no lo voy a olvidar, porque esa experiencia, es lo que me va a dar, los, las bases, para que no las vuelva a repetir, aquí ya he repetido muchísimas, ¿no? En todas, en todas, este, en otras ocasiones, pero en esta vez, hay algo que, que creo que es diferente, que, ahora sí tengo, tengo miedo, tengo miedo a volver a caer, ¿por qué? No quiero volver a sufrir, no quiero, volver a ver a mi hija sufrir, pero principalmente, yo, no quiero perder lo que tengo, el día de hoy, ese amor por mí mismo, esa tranquilidad que siento, esa paz, esa armonía que siento conmigo mismo, digo, y no creo que soy toda espiritualidad, pero, sí, sí me siento diferente, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Miedo a la muerte? Pues, no, 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 porque, pues no me había aterrado toda la vida, tengo miedo a recaer, a, 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 a volver a consumir drogas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no es agradable que te vean así, claro, no es, este, yo no tengo que, vivir bajo una máscara, por eso tengo miedo, pero, sé que, que no voy a recaer, sé, que hay cosas más importantes en la vida, que alcohol y drogas, ¿no? Este, a la muerte no se le debe tener miedo, algo, todos, a eso no, todos llegamos a este mundo para morir, ¿no? Claro. Polo eres, y en polo te convertirás, una plaza, ¿no? Y, no sabes cuándo te va a llegar, ¿no? Un día te pones a ir a dormir y ya no despertar, y no te vas a dar cuenta, puedes andar en la calle, puede haber un accidente, te pegan, te maten, no te vas a dar cuenta. Claro. Por eso, prefiero vivir el día, lo mejor que puedo, tampoco voy a ir a vivir como si fuera el último día de mi vida, pero si lo vivo como si fuera el último, ¿no? Pero no lo, no lo invoco, ¿no? Entonces, es mi último día, Claro. Justamente en este renacimiento, vamos a decir así, de Shocker, de Yair, mencionabas hace un momento, un proyecto muy interesante, este documental, ¿Quién mató a Shocker? Tuve la oportunidad ya de verlo, tuve la oportunidad. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bueno, me pareció muy bueno, hace unos días, se estrenó en la Cineteca Nacional, se tuvieron dos, dos proyecciones, entrevisté a Alejandro Carper, al director de este documental, una entrevista muy bonita, que por ahí también te dedico unas palabras en esa entrevista, y nos habla justamente, para la gente que no lo ha visto, es un chavo, todavía estudiante de cine, quien tiene un proyecto de la escuela, se acerca a este mundo de la lucha libre, va con su ídolo, con Shocker, y de ahí nace una bonita amistad, y un documental, que se grabó durante cuatro años, antes de la pandemia, antes de la pandemia, y nos decía Alejandro, que pues había muchas veces, que a lo mejor iba a verte, pero sabía que no iba a grabar, pero iba a ver cómo estabas, si habías comido, si estabas bien, que había veces, pues que te fue entendiendo, cómo era ese Shocker, a lo mejor cuando estaba enojado, cuando no tenía ganas de hablar, e incluso, pues esta intimidad, con tu familia, con tu pareja, estando ahí en una cena hasta navideña, ¿no? Todo, ¿ya viste ese documental? ¿Ya lo viste? ¿Lo has podido ver? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, hay cosas que, que, las veo y, yo las viví todas, ¿no? No había visto la entrevista de mi hermano, mi madre, pues sí, pero, yo, dejo que ellos tengan el libro, alberto de hablar lo que quieran, y sean ellos, ¿saben? Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, sé lo que hago, y no me molesta, cada quien tiene, una forma de pensar, una forma de, de ser y actuar, pues, yo, dejo que la gente, sea el crítico, no yo. Y es que justamente, para, o sea, vamos a echarle cremita, para que la gente, se anime a verlo, este documental, a diferencia de otros, que a lo mejor, cuidan al protagonista, cuidan al personaje, en este documental, nos lo, nos lo platicaba Alejandro, pues tal cual se habló, lo que se tenía que hablar. Yo se lo dije a Alejandro, quiero que lo saques tal cual es, porque, no quiero que la gente, tenga una imagen, o vea una imagen, y diga, oye, yo conozco a Yair, está sacando otra cosa, porque, se trata de profundizar, en el ser humano, en el luchador, y por eso, se trató de hacer así, y creo que eso, me va a acercar, más a mi público, si yo ya tengo, un reconocimiento, por lo que he hecho, en la lucha libre, que es muy real, que llegué a ser, un campeón mundial, que llegué a viajar, a Japón, a Estados Unidos, Costa Rica, a todos los lados, que también, soy una persona, que llegó a ser, muy emocional, y que llegó también, a ser soberbio, que llegó también, a tener un carácter, que llegó a tener una adicción, no, me lo hizo fuerte, porque no es cualquier cosa, ¿no? Y, y todo esto, pues, lo puede dar a poder ver ahí, la verdad, a mí eso, eso me llamaba mucho la atención, y yo le dije, cargarlo, adelante, ponlo, no hay problema, había dudas, por mi niña, hoy, pero, le digo, ella tiene que entender, que su papá, es una figura pública, y aparte, podemos hablar, de grandes figuras, que han cometido suicidio, debido a las adicciones, la mayoría, he cometido, he visto otras, que no se han matado, y sufrieron de adicciones, no soy la excepción, no soy único, ¿no? Cierto. Aparte, hay muchos adictos, en el mundo, pero, pues, no son famosos, a mí me, me tocó, ser, el ejemplo. Y es que, basta de, de estigmatizar, de señalar, pues, todos alguna vez, hemos tenido una adicción, a algo, ¿no? Hasta el café, a lo que sea, ¿no? Y, y, creo que las personas, que, que sufren esta enfermedad, porque hay que decirlo, es una enfermedad, el primer paso, es aceptar. Tú lo hiciste. El segundo paso, es que, tratarse, y tú lo hiciste. Ahora, viene esta, quizá la lucha más importante de tu vida, en el día a día, ganarle a la adicción, ¿no? y basta, o sea, insisto de, de señalar, tú eres un ejemplo, y me parece, Shoker, que, que vas a ser la voz, de mucha gente, porque ya eras un referente, ya eras un ídolo, ya eras un ejemplo, para mucha gente, aficionada a la lucha libre, y ahora, con esta nueva lucha, creo que también lo vas a hacer. Creo que, creo que va a ser una lucha, muy, muy grande, muy fuerte, en donde, puedo hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Mi siguiente paso, es operarme, primero que nada, tengo que trabajar un poco, para hacer un colchón, para conseguir la placa, para la cirugía, y para, para tener algo, en que recargarme, durante el tiempo, de rehabilitación, de recuperación, porque no es nada más, me opero, y ya va, 40 días, va a ser un proceso, también largo, ¿no? Y es cara, me supongo, la operación. Bueno, hace dos años, me cobraba, un doctor, en Guadalajara, 400 mil pesos, por la placa, wow, seguramente, ya subió ese precio, ¿no? Ojalá, ya haya bajado, esperemos en Dios, que haya bajado. Platícanos, ya nos decías, o sea, de promotores, de tu familia, que se ha acercado, a apoyarte, Julio César Chávez, pero alguna de las empresas, en las que trabajaste, algún compañero luchador, que se haya acercado, y mira, a lo mejor, económicamente, pues claro, quién va a decir, que no a esa ayuda, ¿no? Pero a lo mejor, moralmente, que se necesita, ¿alguien se ha acercado? Se han acercado muchos, se han acercado muchos. ¿Como quiénes? El negro casa, el diamante, Charlie Manson, muchos, por mencionar algunos, y todos van a estar pendientes, estoy seguro, que en cuanto yo empiece a hacer algo, ya para mi cirugía, van a cooperar mucho, ya en alguna ocasión, me lesioné de una pierna, hicimos una lucha, y todos estuvieron presentes, todos los luchadores del Consejo Mundial, estaban en esa lucha. Promotoras, el Consejo Mundial, estuviste muchísimos años en esa lucha. y pues yo ahorita todavía sigo en un proceso de establecerme, de empezar a, de reconocimiento, ¿no? Empiezo a retomar mi vida, ¿no? Mi vida pública, mi vida profesional, mi vida laboral, mi vida social, familiar, entonces, son muy pocos días, de que salí de la clínica, ahorita, va a venir algo, yo que estoy seguro, y pues yo le estaré informando, ¿no? según vaya pasando. No, y aprovechar también este espacio, para promotores, para toda la gente, que quiera, toda la gente que quiera, llevar, ya empiezo a luchar, el día, de hecho, el día primero de diciembre, voy a estar en Poza Rica, Veracruz, el día 7, voy a Puerto Vallarta, el día 17, voy a Tijuana, Baja California, el día 25, en la arena Neza, entonces, en diciembre, el día 27, en Mazatlán, 28, en Culiacán, es lo que tengo hasta, este momento, hay otras fechas, pero, todavía no están confirmadas, el 2 de noviembre, me habían pedido, para la función aquí, en Valle de Chalco, este, espero que se confirme, también, pues estamos ahí, hablando con Max Proa, tenemos ahí, dos, tres cosas, para ir a Pachuca, para ir a Guadalajara, para ir a Monterrey, poco a poco. triple A, no se ha acercado a, a ofrecerte trabajo, triple A, alguna función, ahorita, pues como te comento, no he, todavía no me doy de alta, totalmente, entonces, este, yo espero, que estoy trabajando, en mi cuerpo, por el momento, bajar un poco de peso, porque, también, el estar en ese tiempo, de recuperación, resguardo, pues, comes tres veces al día, comes muy bien, subí un poco de peso, casi, doce kilos, subí de peso, entonces, estoy, empiezo a hacer una dieta, a empezar a entrenar, un poquito más prolongado, prolongado mi entrenamiento, empezar a ir al gimnasio, al ring, a luchar, a rodar, a costalearme, ¿no? Entonces, este, pues una cosa a la vez. ¿Qué se siente, justamente, en este mundo, de la lucha libre, la afición, es muy importante, ¿no? Ahorita, veníamos caminando, por la calle, me llamaba la atención, no, no que me sorprenda, porque vaya, eres, insisto, muy conocido, pero me llamó mucho la atención. Te voy a llevar, a una plaza comercial. Justamente, quiero que me platiques, ¿qué se siente eso? O sea, después de, de estos seis meses, de regresar, a lo mejor, a, al mundo real, por así decirlo, de ver a otras personas, ¿qué se siente? Que la gente, se acerque y te diga, Shoker, te abraza, te saluda, te pide una foto, ¿qué se siente, Shoker? se siente muy bonito, de hecho, hace rato, vi a, a la Miss Universo, a nuestro representante, de la Miss Universo, me pidió una foto, le dije, ¿cómo no voy a tomar una foto, la Miss Universo, la mujer más guapa, de México, del mundo, o el hombre más guapo, del universo? de la Miss Universo, eso es, entonces, no, se siente muy, muy bien, muy agradable, es una emoción, un sentimiento, de, pues, de esperanza, de, de amor, te levanta el ánimo, ya, ya no digo, a mí me, me inflama mucho el ego, la verdad, pero no, ya ahorita lo veo como más, ya me di cuenta de que, la gente me quiere mucho, de que soy, soy, soy un ídolo del pueblo, ¿no? La gente me quiere mucho, en todas las, este, ¿cómo se dice? En todos los estatus, ¿no? En el estatus económico, claro, gente, que me conoce, me saluda, gente sencilla, me conoce, me saluda, gente de clase media, todo el mundo me, que me conoce, se acercan, hay una foto, y si en algún momento, se las diré, discúlpeme, a lo mejor, no está, antes, ¿no? No estaba en mis cinco sentidos. O estaba molesto, ahorita ya, no pasa nada, ¿no? A ese público, ¿qué le dirías? Que a lo mejor, mira, a lo mejor te apoyaba, pues no económicamente, pero te apoyaba con un mensajito, en redes sociales, seguramente ahora, ya lo has visto, que mucha gente decía, ¿cómo le ayudamos al Joker? Le mandaban buenas vibras, simplemente. No, no me mandan buenas vibras, mándame dinero. ¿Qué le diría a tu público? Muchas gracias, gracias por todo su cariño, no se desesperen, vamos a tratar de salir adelante, vamos a tratar de seguir, dando de qué hablar, pero de una mejor manera, ¿no? Porque, ya le quité el nombre, a Sangre Chicana, ya, el amo del escándalo, ya no es Sangre Chicana, ahora soy yo. ¿Todavía tendremos mucho Joker dentro de la lucha libre? Pues yo espero que sí, solo Dios sabe, ¿no? Claro. Solo Dios sabe, pero yo digo que sí, no, de ahorita, voy a tratar de regresar al cuadrilátero, de hecho, traigo botas nuevas, equipo nuevo, se mandó a hacer todo mientras estaba en resguardo, espero poder estrenarlas, de aquí a mi operación, y pues ya después de mi operación, ahí sí, ya no sé, va a ser decisión del médico. ¿Qué es lo que más extrañas de la lucha libre? Luchar, subirme al ring. ¿Qué recuerdos te venían a lo mejor? Tuviste, has tenido muchos éxitos en la lucha libre, máscaras, cabelleras, campeonatos, giras por Japón, por Estados Unidos, cuando estabas dentro de la clínica, ¿qué es lo que más recordabas? ¿Qué es lo que más recordaba a Yair de Choque? Pues mira, todos los días no había alguien que no me preguntara, oye, ¿luchaste con fulano? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿Le ganaste? Entonces todos los días me acordaban de diferentes luchas. Entonces todos los días hablábamos de cosas de lucha. Entonces, pues todos los días recordaba a Choque, todos los días, de verdad. Siempre, no faltaba quien me preguntara algo sobre la lucha. Y había uno en especial que, oye, ¿y es amigo de fulano? Sí, sí soy amigo, yo conozco. ¿Y qué le dice? No, pues aquí no me dice nada. Aquí no lo puedo ver, ¿no? Pero sí, sí, pues, te puedo decir, recuerdo luchas emotivas con el vampiro, porque luego se las ponía, ¿no? Vengan a ver una lucha emotiva con el vampiro, con el doctor Wagner, con este, Claro, mi lucha es de caballera, ¿no? Y, por ejemplo, en esas gané, ¿no? Y luego les ponía alguna que perdía y digo, oh, siempre pierdes. Pero le digo, pues no siempre voy a ganar, ¿no? Pero acá sí, la lucha de caballeras, la única que perdí fue con Rush, todas las gané, gracias a Dios. A Wagner, ¿no te voy a decir que están en el caso? No. Yo le hice llorar. Ah, caray, ¿por qué? Lo agarré y le agarré un dedo y le hice llorar. No, no es cierto. Este, y se hizo una Copa Junior, la primera Copa Junior. ¿Qué significa esta Copa Junior? Que somos puros ciegos de luchadores. Y estuvo el perro guayo, el hijo del santo, el Blue Demon, el Torgarse, que me pasas casa, creo que dos caras, a ver todo el patrón, todo el río. Ya me dijeron que le pego a mi amigo latino, en el grupo de la madre. Vaya a ser el perro. Está muy fuerte, está muy grandote. Este, ahorita sí me madre, ¿ah? Ando muy, muy fuera de condición. Este, y fuimos la final, él y yo, y le gané. Y no lo podía creer. ¿Lloró? ¿Lloró? Sí, aquí arriba, me ganaste, pero en la vida no me ganas, ya te gané aquí ahorita, y es lo que importa. Y me llevé un trofeo como de mi tamaño, en la México. ¡Guau! 2004. ¿Qué le falta a Shocker dentro de la lucha libre? Pues mira, dentro de la lucha libre creo que me falta hacer un buen retiro. Ok. Ah, nada más, porque, pues, campeonatos los he tenido, cabelleras los he tenido, máscaras las he tenido, viajes los he tenido, este, creo que me falta dejar un, dejar un buen sabor de boca en las elecciones. Yo ya les dejé un buen sabor de boca, pero ahora me falta dejar, pues a lo mejor un buen legado, un Shocker Junior, ¿qué? Y un buen retiro, ¿no? Mami, que la gente cuando, cuando me vea, diga, no, esta persona tocó fondo, se levantó y vea lo que bien está. Justamente cuando llegue ese momento del retiro, no sé, en cinco años, diez años, quince, veinte, no lo sabemos. Ojalá. ¿Cómo, cómo, cómo te gustaría que te recordara la afición? Pues como este. Me gustaría que me recordaran como, como lo que soy, como el mil por ciento guapo, porque hay gente que le agrada, hay gente que no le agradas, este, pero pues yo no puedo pensar por todos, ¿no? Ni quedar ni con todos, que, que me recuerden como ellos quieran. si fueron a la lucha y me recordaron haciendo algo bien, qué bueno, y si me recuerdan enojados conmigo porque lo que estaba haciendo era malo, pues que así me recuerden, porque muchas veces haces algo muy bien, pero para una persona no está mal y ella va a querer a fuerza que esté mal, aunque tú lo estés haciendo bien. Me gustaría para irnos despidiendo y agradeciéndote esta entrevista a Shocker, que mandaras algunos mensajes y ahí te va. ¿A quién? Yo no miento, madres, ¿eh? a quien quieras, mi hermano. No, ya ves que hay varios personajes que les gusta meterla a mí, ¿no? No, a ti no, aunque te paguen. Pues si me pagan, sí, pero, no, fíjate, aunque me paguen, yo no, yo no era de besos. No, respeto ante todo. Pues, no, creo que no tiene nada de malo, pero no me gusta, no soy, no me sale. Entiendo. Hay gente que le sale muy bien. Es natural, ¿no? Sí, hasta se escucha bonito, hasta que dices, miéntamela otra vez, ¿no? Miéntamela, mamá, pero yo no. Inclusive, ya te decía, ahí en la clínica había un compañero que me llevaba muy bien yo con él. Anda, tengas, pero se lo dices con un cariño. Con cariño bonito, ¿no? Pero así jugábamos todo el tiempo. Entrenábamos juntos. Ok, ok. No había dolor tras la mente. Era con amor. Sí. Eso es. Vamos a despedirnos con estos tres mensajes, mi querido Schokert. El primero, ¿qué le diría Schokert a la persona, a Yair, a ese niño que quizás soñaba con ser luchador, que fue creciendo, que se fue forjando en la inspiración en la inspiración de su padre, que hoy es padre de familia, que es hijo, que es esposo. ¿Qué le diría Schokert a Yair? Yo le diría que que se esforzara por ser el mejor, que diera lo mejor de él arriba del ring, que no por perder una batalla se pierde la guerra y que siempre fuera el mil por ciento guapo. Eso le diría. ¿Y qué le diría Yair a Schokert, al personaje, al luchador, a ese luchador que quizás tuvo excesos, fama, dinero, mujeres, ¿qué le diría el hombre quizás al personaje que lo llevó a la perdición? Pues mira, yo le diría gracias, gracias por todo lo que me has brindado, por todo lo que me has dado. no te vayas nunca, ¿no? Quédate aquí, quédate conmigo y apóyame siempre, ¿no? Sé parte de mi legado, sé parte de mi vida todo siempre. Y por último, ¿qué le dirías tú al alcohol, a las drogas, a esa adicción que te tuvo al borde de la muerte, que quizás te llevó por momentos muy difíciles que te ha llevado pues a hacer sufrir quizás a tu familia, a la gente que te quiere, a tu público, que te ha llevado a pasar momentos que a lo mejor tú en tus cinco sentidos obviamente no harías y que hoy en día la estás enfrentando en la lucha más importante de tu vida. ¿Qué le dirías al alcohol y a las drogas? Yo le diría gracias también, gracias por todo lo que me han enseñado, por los buenos momentos, por los malos momentos, les diría gracias por ser mis amigos en momentos, por ser ese diablo que me hizo tocar fondo, gracias por darme tantas oportunidades y gracias por haberme, pues por haberme hecho ser humilde, ¿no? Gracias. pero pues hasta hasta ellas tienen su mérito, hasta ellos, el alcohol y las drogas tienen un mérito en la vida de Jair, ¿no? Y les diría, pues, hay cosas que la gente tiene que vivir para aprender, ¿no? Y son cosas que son inevitables en la vida, si están en la vida es por algo, son cosas que son que no, que algunos las podemos evitar, otros no, ya a Jair, a Shocker le hicieron, le dieron mucho rato de placer, pero también hicieron mucho daño, hay gente que las prueba una vez y se aleja, y ya, pues Jair no pudo con eso, no era de una sola, ¿no? Siempre fui alguien que le encantaba el exceso en el deporte, en el amor, o sea, siempre fui una persona que me gustaba mucho excederme en lo que hacía, ¿no? Y pues, cuando eres joven, deporte, traté siempre de dar lo mejor, en el estudio no tanto, sí, pero no hace cuenta que siempre las personas o los personajes que son muy exhibidos con sus carreras artísticas, deportistas, llegan a tener excesos en las obras, ¿no? entonces, este, yo les diría, deja que las personas aprendan de ti sin lastimarlas, difícil, pero pero esta lucha la vas a ganar, con el favor de Dios, muchísimas gracias, ahora es a ti, y sabes que quiero invitar a toda la gente, primero, a que me sigan en mis redes sociales, en TikTok, que es Shocker GC1, en Facebook, que es Shocker 1000% Guapo, donde pueden adquirir mis productos oficiales, como son gorras, playeras, sudaderas, máscaras, toallas, llaveros, tazas, termos, vasos, este, cobijas, ¿qué más? Muñecos, tarjetas, pósters, todo autografiado, todo con video, pues, mandamos saludos por las páginas, mandamos videos promocionales para negocios, hacemos pláticas motivacionales, este, para empresas, este, ustedes, hacemos stand-up, oye, de veras, eres muy bueno para eso, una vez te fui a ver, ya me acordé, soy medio, medio cargado, pero sí, sí me gusta, tengo un amor muy negro, este, pero sí, sí me gusta mucho la comedia, este, y pues yo espero ahora que me, que me opere, poder retomar todo eso, gracias, síganme, pida sus productos en mi página oficial, vayan a mis luchas, ahí también vamos a tener los productos, y recuerden, pues yo, como siempre se los digo, te gusta la filosofía, ¿no? Claro. Has hablado de Sócrates, ¿no? Has escuchado hablar de Sócrates. Claro. ¿Qué dijo Sócrates? Pues que, él es el único mil por ciento guapo. Exacto. ¿Y Sócrates? Este, no sé, pues ha dicho muchas cosas, pero imústranos. Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, y Sócrates, ¿qué dijo? Dijo, yo solo sé que soy muy guapo. Eso es, carajo. Pues vamos a despedirnos, un por ciento guapo, acá, como en los viejos tiempos, muestra tu galanura, no como la mía, pero pues hay más o menos, ¿no? No, por si ustedes no lo saben, mi amigo Planchitas usa máscara, porque no me quiere, opacar, porque no quiso humillar esta belleza, pero si tú crees que ser guapo es fácil, estás equivocado, porque si ser guapo era fácil, hasta el Blanchito no sería. Discúlpame. Amigo, muchísimas gracias. Un placer. ¿Tú lo pediste? ¿Tú lo pediste? Amigos de Récord, esta fue la entrevista con Shocker, el mil por ciento guapo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!